¿Y esto por qué está? Había ahí como un cierre de pista, o sea, de camino, pero estaba abierto. Lo habéis visto, supongo, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Y esto? Esto es que no quieren que pase. ¿Y esto qué? ¿Que no pase? ¿Puedo? ¿Hola? Buenas tardes. No, quería seguir para allá, ¿se puede o no? Sin problema. Gracias, tenga un buen día. Nada como preguntar, eh. Alá, sigamos. Está un poco incómodo esto, ¿no? Vámonos. ¿Y esto? O sea, ¿por qué será? Todo raro, ¿no? ¿Por qué por ahí había como dos pasos cerrados? No sé. No entiendo nada, la verdad. Oh, shit. What? Pues como que no, ¿no? Querido Edgar, este track ya no es como tú pensabas que era. Bueno, pues el camino era este. Que también los cabrones podían poner un cartel ahí. Bueno, pues asfalto. Sigamos. A ver hasta dónde nos lleva esto. Oh, qué bonita esa montañaca, ¿no? ¡Buah, qué bonito! Hacía mucho que nos lo gritaba, eh. Qué asfalto más chulo, ¿no? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Uf. Ja, una vaca. Je, 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 ja, je, 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 je. Es culpa mía, eh. Estábamos en zona rural, no puedes enajenarte así, ¿sabes? En fin. Que estoy muy contento. Bueno, pues no sé dónde estoy, pero es muy bonito. Esto es como una gincana, ¿o qué? ¿Y esto por qué? ¿Es así? Gracias. Es como una gincana, ¿no? Viajar por México, ¿o qué? Pues está más bonito el desvío. No sé dónde nos llevará. Esto de viajar sin planes está muy bien y tal, ¿no? Pero claro, ayer me agarró la tarde en un sitio que era muy difícil para acampar. Lo único que no es tan espectacular es que es así. Para acampar, pues no. Si me llega a coincidir aquí, pues yo en cualquier casa de estas le pido al señor o a la señora que me dejen acampar y seguro que me dejan. Pero no, me coincidió en una zona donde no les gustaba yo que estuviera porque a los de ayer no les iba a pedir que me dejaran acampar después de la conversación que tuvimos, ¿no? ¡Soy turista, señor! Aquí nos dejamos pasar, es con eso nomás que nos digan. ¿No dejan ustedes pasar? Bueno, sigamos. ¡Uy, vienen curvas! ¡Qué bien! ¡Buah, qué día más bueno de moto me estoy dando, eh! ¡Terracería! ¡Buah, qué espectáculo! ¡Mirad, mirad! ¡Mirad! Un game over ahí complicadete, sí. ¡Qué montañacas más bonitas, ¿no? ¿Será ya la Sierra Gorda eso? Es que... bendita ignorancia, ¿no? Yo creo que no, yo creo que está más lejos, pero... No sé, no controlo las distancias. Sí, por encima de todo, de la vida nómada, de viajar, de vivir de esto, de... Me gusta mucho montar en moto. Es que no me canso, de verdad. Y ya, tenía un mono después de todo este tiempo. ¡Qué track más bueno, Edgar! De verdad, gracias. Eternamente agradecido. Especialmente después de ayer. ¡Buenas tardes! Bueno, esto se está poniendo muy espectacular y muy para arriba. A ver, ¿a cuánto estamos? A 2.046 metros. Bueno, sigo sin saber y además ya debería preguntarlo ya, ¿no? Ya por curiosidad, si esto ya es la Sierra Gorda o no. Hombre, siempre me queda la voz, ¿eh, no? Pues lo cierto es que no. Que todavía nos quedan bastantes kilómetros en Hidalgo hasta llegar a Querétaro, donde se encuentra la Sierra Gorda. La filosofía del no plan también pasa por no averiguar mucho de antemano y dejarse sorprender por el camino. En este sentido, hoy la ruta nos tiene preparada una grata sorpresa. He parado aquí, llevo un rato tan tranquilo así, en toda paz, y de repente he escuchado un ruido ahí arriba. Mira, buenísimo. Pasa de mí. Se está comiendo en el árbol, pero mal, ¿eh? Que por cierto, que a gusto estoy. Aquí, parado. Voy muy en paz. Lo que tengo son unas ganas de acampar. ¡Oh! Ya llevo dos días intentando la última hora de la tarde. Un día por una cosa y otro por otra, al final no se han dado las circunstancias. Bueno, esto tiene pinta de ser muy bonito ahí abajo. Llevamos un buen rato sin cruzarnos con nadie, ¿eh? Está espectacular, ¿eh, la bajada? Pues yo creo que la Sierra Gorda debe ser aquella ya. Me da la sensación. Dentro de, ya sabéis, mi bendita ignorancia. Y lo que no sé cómo se llamará esta. Menos mal que Karlov lo sabe todo. Pues no te creas que lo tengo tan claro. Nos dirigimos desde Ixmiquilpan hacia Zimapán, ambos municipios pertenecientes a Hidalgo. Y según lo que he averiguado, la Sierra Gorda limita al sur con el Valle de Mezquital. Por lo que, en principio, eso sería lo que estamos atravesando. Pero no te creas que las tengo todas conmigo. Si alguien lo sabe, que por favor se pronuncie. Qué día más bueno, de verdad. Qué gusto. Qué gusto avanzar por el mundo así, ¿no? Sin tráfico, sin gente, prácticamente... Bueno, Edgar, querido, muchas gracias por este track. Suscribíos a su canal, si os apetece. Bravo Road, al que conocí en el año 2017, en Cabo Pulmo, en Baja California Sur. ¡Ah, hemos llegado a Zimapán! ¡Míralo! Vamos a verlo, por lo menos, ¿no? A ver cómo es. Esto parece el centro de Zimapán. ¿No os parece? Yo creo que aquí va a estar la plaza del pueblo de Zimapán. Muy bien. Karloff, ¿nos puedes informar algo de Zimapán, por favor? Claro que sí, para eso estamos. Zimapán es un municipio ubicado en Hidalgo, y conocido entre otras muchas cosas por su embalse o por sus históricas minas. Único lugar en el mundo donde se encuentra el Banadio, elemento número 23 de la tabla periódica. En la plaza del pueblo destaca la parroquia de San Bautista, del siglo XVIII, y en sus alrededores hay diferentes atractivos turísticos. Hay muchos hoteles, o sea, está claro que esto es turístico. ¡Qué bonito es México, eh! Sin duda, un excelente lugar donde hacer una parada. Me gusta este pueblo. Aparcar la moto y turistear. Pero perdonadme que después de tantos meses de cuarentena, lo que me pide el cuerpo es avanzar. Pero algo me estará esperando después, porque no me voy a parar. Excelente presentimiento, porque la ruta nos lleva hoy a uno de los tramos más espectaculares de los últimos años, al menos desde un punto de vista motero. Pero también con un clásico de este canal. Quedan un par de horas de luz, y el camino entra en una zona donde no hay hoteles, y donde no sé si encontraré un lugar seguro donde acampar. Así que, una vez más, que sea lo que el guionista quiera que sea. Bueno, vamos a darle un poquito de zapatilla, o puño, o gas, como queráis llamarle, para aprovechar el último rato de sol. ¡Qué camino más espectacular! ¡Mira, ahí hay un tunelaco! ¡Qué miedo, ¿no? ¡Uy! ¡Creo que hay barro! Pues si viene un camión de esos ahora... ¡Oh! ¡Hola! Vamos, si lo preparo no me sale. ¡Qué espectáculo! ¡Mira cómo baja el camino para allá! ¡Camiones transitando! ¡Gracias! ¡Escape! ¿Por la derecha o por la izquierda? ¡Jiji! ¡Un escape muerte! Esto... ¡Qué mal rollo de sitio, ¿no? Aquí había algo... ¡Uy! ¿Esto qué será? ¡Mira! ¡Sería una mina antigua, abandonada así! ¿Qué? ¿No te vas a echar a la derecha o qué? Un poquito de por favor, ¿no? Sí, sí, son los dueños del camino, claro. ¡Hola, perro! ¡Eh! ¡Hola! ¡Eh! Uy, me intento aborder, ¿eh? Túnel lomo de toro. Más no me puedo echar. ¡Gracias! ¡Qué cara de gente currante, joder! Ahí con el camionaco. ¡Joder, qué espectáculo! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Pero qué camino! ¡Qué camino! ¡Más bonito, Edgar! ¡Gracias! ¡Mira qué pedrolones! Yo voy a hacer un Game Over ahí, pero vamos. Yo creo que mueres antes de caer, del susto que te das. Es muy espectacular este camino, pero es que es muy espectacular. ¡Está todo grabando! Claro, esa es la mina. Es que la pista va... y luego, ¿cómo se sale de ahí? ¿Para un túnel? ¿Qué? Estoy siguiendo el track, ¿no? ¡Uf, hombre, confundido! No, no, estoy siguiendo el track. ¿Entonces? O sea, yo lo que os intento decir es que la pista va por ahí, baja hasta ahí abajo. Está la mina. Va para allá. Y luego va para acá. Por ahí parece que va. Pero decidme a mí, vosotros, cómo salimos de aquí. ¿Habrá un túnel gigante o qué? ¿O por ahí habrá un hueco o qué? Bueno, lo único que sé es que se nos va a hacer de noche. Así que vamos a ver dónde nos lleva. Bueno, está claro que hay pueblos. San Cristóbal, la San Junta, Las Vegas... No hay peligro. Si hay pueblos, hay gente. Bueno, pues nada, salgamos de dudas a ver cómo sale esto. Sí, obviamente, va a salir por ahí. Entonces, tiene pinta de que va a ser muy espectacular, claro. Porque no hay mucho hueco. Sí, sí, vamos a ir por el río. Esto me recuerda, salvando las distancias, las muchas distancias, a la Pamir. Al Barton Valley. Esto es bajar por el río un rato. Qué divertido, ¿no? Vamos, motorracus. Misma sensación que aquella vez en el Barton Valley. Era que se iba haciendo tarde e iba por un valle como estos oscuros. Y aquí es muy difícil encontrar un sitio para acampar. Tengo que ir buscando ya rápido un sitio para acampar. Que no se me ha dado de noche. Ah, bueno, ya. Esto ya directamente es río, río, río. Bueno, 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 bueno. Lo veo. ¡Qué espectáculo! No hay pista, hay río. ¡Qué divertido! Joder, si encontrar un sitio para acampar aquí sería la leche. Pero claro, aquí es donde te escondes. Es que es imposible. ¿Y ahora qué? ¿What? ¿No hay camino? Sí, sí, lo hay. Volvemos a cruzar un río. O sea, a bajar por un río. Ah, bueno, ¿qué me estás contando? Esto es buenísimo. Pero ¿cómo puede ser esto en camino? Buenísimo. Vamos. Creo que me estoy empezando a mojar demasiado. Mira cómo abre ahí. ¡Qué espectáculo! Mira cómo abre el valle. No me está dando por correr, porque está para correr, ¿eh? ¡Qué montañacas! ¡Qué sitio! ¡Vaya día! También hoy de moto, ¿eh? ¿Ves? Si es que ahí podría ponerla... Bueno, no, ahí está muy cerca del río. No, no, aquí no. Salimos del valle. La pista ya sube para allá arriba y se va para arriba, entonces va a ser difícil acampar. Y aquí abajo hay sitios donde acampar, pero claro... Por ejemplo, si me meto por ahí por el río, por ahí, ahí estaría muy bien, ¿no? Seguro que hay un sitio para meter la moto. Mira, hay un claro ahí. Pero ¿qué problema hay? Pues que hay una casa ahí. Entonces, o le pides permiso al señor de la casa, que no hay coche, eso sí hay. Y ahora ya no sé qué hacer, la verdad. No sé si... Yo creo que sí, ¿no? Voy a bajar y voy a preguntarle si me deja acampar. Yo creo que sí. Vamos, ya. No tengo nada que perder, son cinco minutos. Hombre, cinco minutos en este momento tampoco te creas que me sobran ahí. Bueno, va. Última oportunidad para acampar con luz. Pero tengo que avisar a quien sea de la casa, ¿no? Poneos en su lugar, ¿no? Que un tío raro, así como yo, acampa en frente, pues vamos, no duermen en toda la noche. Claro que como me encuentre con una familia como la de ayer, igual el que no duerme soy yo. No hay nadie ni perros tampoco. No hay hambre, siento que te digo. Sí hay perros. No hay hambre, siento que te digo. Hola. 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 ¿Podría usted? ¿Podría acampar en su terreno? Soy una persona nada más ¿Cómo? No busco a nadie Voy de viaje y se me está haciendo de noche Por si le puedo poner a acampar ¡Suscríbete al canal!